¡Anya, feliz cumpleaños! ¡Anya, hoy finalmente cumples nueve años! Sí, ya soy una adulta. Sopla las velas y luego pide tu deseo. Lo que quiero es que... Espera, no lo digas o no se va a cumplir. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Felicidades! Y ahora es el momento de ver los regalos. Gracias, chicos. ¡Qué juguetes tan bonitos! Eres nuestra mejor amiga. ¡Te queremos mucho! ¡Los quiero! Te felicito. El día de hoy cumples 16. ¡Hurra! ¿Me lo puedo quitar? Me siento como un tonto. Max, póntelo. Hoy es el cumpleaños de Violeta. Muchas gracias, chicos. Es que no quería celebrar un año más cerca de la vejez. ¡Vamos! ¡Sopla las velas! Bien, pediré un deseo. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienes cinco años? ¡Hazlo rápido y comamos pastel! ¡Ahora los regalos! Pastillas. Y un certificado para curarse gratis. ¡Gracias! Sí, eso a tu edad es una cosa muy útil. Max, corta un trozo y no lo comas entero. ¿Y ahora el mío? ¡Oh, guau! ¡Un sujetador! ¡Gracias! ¡Oh, chicas! ¡Perdonen! No importa. Ella y yo estamos a dieta. ¡Oh, súper! ¡Lo comeré entero! Sophie, ¿Quieres que te enseñe lo que me ha regalado hoy Artyom? ¡Quiero ver! ¡Wow! ¡Eso es realmente romántico! Van a ser una bonita pareja. Sí, cuando crezca. Seguro que vamos a salir juntos. Estoy segura de que me va a cuidar. ¿Quién está tocando allá? ¡Oh, Artyom! ¡Hola! ¡Anya! ¡Te quiero muchísimo! ¡Wow! ¡Esas flores son lindas! ¡Gracias! ¿Vas a salir hoy a algún lugar? No, ya es tarde. Mi madre no me dejará. ¡Oh, Max me envió el emoji rosa otra vez! Sí, parece que se ha vuelto muy romántico. Me veo comprándome las flores a mí misma. Estos chicos son tan vagos que no quieren hacer nada nunca. Sí, no he tenido suerte. ¡Sophie! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Wow! ¡Ese es un top muy lindo! ¡Yo también tengo uno así! ¡Ya tenemos la edad para llevar estos tops! ¡Pruébatelo ahora mismo! ¡Súper! ¡Te ves realmente preciosa! ¡Oh, cómo me irritan los tirantes! Sí, te entiendo, amiga. De pequeña será mejor. Una camiseta y ya está. Oye, Dasha, ¿tienes ojeras debajo de los ojos? ¿Dormiste bien? Pues, no mucho. Bueno, lo resolveremos. Genial. ¡Fuuu! ¡Otra vez avena de desayuno! ¿Por qué no es helado o galletas o mis caramelos favoritos? ¡Qué bien que me alcanzó para las gachas de avena! ¡Mmm! ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Qué rica agua! ¡Estoy nervioso! ¿Qué va a contestarme? ¿Te gustó o no? ¡Que sea así! ¡Que sea así! ¡Hurra! Artyom, ¿estás contento por haber terminado el examen? ¡No! ¡Es que le gustó a Anya! ¡Cállate! Te felicito. Ahora haz el examen. ¡Shh! ¡Violeta! ¿Qué quieres? He estado pensando mucho. Yo soy guapo. Tú tampoco estás tan mal. A lo mejor esto... ¿Qué es esto? Podríamos... ...vernos. Pues... ...me refiero a salir juntos. ¿Hablas en serio? Pues sí. De acuerdo. Acepto. ¡Dasha! Ahora estoy saliendo con Max. Súper. Te felicito. ¡Wow! ¡En verdad me encanta visitar las tiendas con mis padres! ¡Siempre hay tanta ropa bonita! ¡Wow! ¡Qué linda es esta falda! ¡Mamá! ¡Dame dinero! ¡Te quiero mucho! ¡Wow! ¡Qué linda camiseta! ¡Papá! ¡Dame dinero! ¡Te prometo sacar solo buenas notas en la escuela! ¡Ay! ¡Qué vestido tan hermoso! ¡Mamá! ¡Papá! 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 Bueno, tenemos que irnos. Así estaré ahorrando durante un año para comprar el bolso. Muy caro. Tampoco puedo comprarlo. ¿Qué puedo comprar con esto? ¡Pues podemos ofrecerle un bonito guante! Bueno, de acuerdo. ¿Quién es? Artyom, tú. Hola. ¿No hay nadie? No sé, pero si nos ven los compañeros de clase se van a burlar de nuevo. Yo no quiero que nos llamen novio y novia como la otra vez. ¡Vamos! Ahora no nos verán. Chicas, hola. Hola, Max. Violeta, como siempre, hermosa. ¡Qué linda pareja son! Max, ¿podrías intentar no hacerlo aquí? Discúlpeme, maestro Lieg. ¡Qué divertido es estar con ustedes! Ahora mismo es hora de comer muchos dulces en nuestra cama. ¡Vayamos! Siempre quise hacer eso, pero mi madre me lo prohíbe. ¡Tomen dulces! ¡Estoy realmente contenta de que ustedes sean mis amigos! ¡Pim, pam! ¡Con las almohadas! Dasha, ve ese meme. ¡En verdad se cayó! Ahora yo también les mandaré un video. ¡Fu, Max! ¿Para qué nos pasas esto? Es una serpiente graciosa. ¡Oh, Dasha! Ahora te pasaré una foto increíble. ¡Súper! ¡Rayos! El celular no tiene batería. Bueno, chicas, adiós. ¿Hay algún enchufe por aquí para cargar el celular? Bueno, ya me voy a casa. ¡Qué bueno que traje el cargador! Estaré aquí otro rato. Sofí, solo mira lo que tengo. ¡Wow! ¡Patatas y hamburguesas! ¡Me encantan! ¡A mí también! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! Sofí, ¿qué es lo que tienes en la cara? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y qué tienes tú? ¡Ah, acné! ¡Por comida gracienta! ¡Bien! ¡No comeremos hamburguesas ni patatas fritas! ¡Sí, nunca más! ¿Sabes? Lo he pensado y de todas formas el acné siempre me sale. Cierto, hay que comer. ¡Oh, perfecto! ¿Qué? Violeta, ¿cómo que perfecto? Sobrepasa dos veces la norma. Así está perfecto. Aún no estoy llena. ¿También quieres? Muy bien. ¿Qué tal si le añadimos un poco de salsa? No. Aunque le eches salsa, sigue siendo un vegetal. ¿Qué? ¡200 gramos más! ¡Pero si no he comido nada! Violeta, hay que hacer dieta. Solo agua. ¿Recuerdas cuando estábamos en la infancia? Comíamos lo que queríamos. ¡Yo primero! ¡Siempre me ganas en todo! Hay que levantarse antes para llegar a tiempo. Chicas, no quiero decepcionarlas, pero yo soy el primero. ¿Cómo? ¡Son las seis! ¿Cómo lo hiciste? Pues a las cinco ya estaba aquí. Mañana llegaré más temprano. Oh, no hay nadie. Como siempre. Bien, tal vez vienen a la segunda clase. Pues, será la tercera. Buenos días. Perdón por el retraso. Gracias por venir a la última clase. Oh, la clase ha terminado. Nos vemos, maestro Lie. Sophie, ¿preparada para intercambiar los regalos? A la de... Uno, dos, tres. ¡Guau! ¡Pero qué hermosa libreta! Voy a apuntar aquí todos los secretos y deseos. Yo también. Y voy a contártelos a ti. Bien. Primero, cuando crezca, yo quiero ser pintora. Y yo, cuando crezca, quiero ser presidente. Vaya, mi amiga será presidente. Tenga el pedido, por favor. Esta caja está libre. Oh, se me caerán las piernas de estar de pie todo el día. Sí, ¿y te acuerdas cuando de chicos yo soñaba con ser pintora? Y yo soñaba con ser presidente. Debo esperar mucho. Ya voy. Presidente de hamburguesas. Su pedido. Pues vamos, enséñame. ¿Qué tienes ahí, Ania? ¡Tadam! ¡Genial! Son unos tacones. ¿De dónde los sacaste? Son de mi madre, pero no se lo digas a ella. No tiene que saberlo. ¿Acaso sabes andar con ellos? No, ¿y tú? Tampoco. Vamos a aprender ahora mismo. ¡Ahora camina! ¿Anya? ¿Te golpeaste? ¿Anya? Creo que ya he limpiado todo. Bien, espera. ¿Olvida quitarme los tacones? Ni me he dado cuenta. Oh, muy alta la temperatura. Pero debo lavarme. Ahora mismo. Y no puedo faltar a la escuela. ¿Qué desorden tengo en la habitación? Debo ordenar. Oh, las ventanas están sucias. Tengo que limpiarlas antes de que llegue mamá. Así está mucho mejor. Oh, llego tarde a la escuela. Ah, ¿qué? ¿36-9? Y yo pensando por qué me encuentro tan mal. Ah, que alguien me ayude. Estoy ardiendo. La cabeza, el corazón. Max, ayúdame a llevar las cosas ahora. Mamá, no puedo. Tengo fiebre. No siento las piernas. Oh, M&M's. ¿Cómo los alcanzo? Violeta, hoy no voy a la escuela. Y a lo mejor, nunca podré ir. Adiós. No vayan a olvidarme, amigos. El termómetro me muestra 36-9, pero estoy seguro de que son al menos 50. Violeta. Max, ¿de nuevo temperatura de 36,9? De acuerdo. Los chicos no saben sentirse mal. Ania, mira lo que escogí para mi hermana mayor. Guau, ¿cuántos nuevos cosméticos? Si quieres, podemos maquillarlos. Pero yo no sé hacerlo. Yo tampoco sé, pero no creo que sea tan difícil. ¿Qué tal? ¿Súper y yo? Estás guapísima. Hagamos una selfie. ¡Oh, mira! Alguien ha puesto un comentario. Y es mi hermana. Devuelve ahora mismo los cosméticos. ¡Anya! Tengo que ir. Rayos, nunca me da tiempo de nada. Tendré que hacerlo todo a la vez. ¡Ya está! ¡El desayuno listo y el maquillaje también! ¡Qué buena soy! Artyom, ¿qué tal si jugamos juntos? Chicas, este juego es muy interesante. Háganlo sin mí. ¡Queremos jugar contigo! Ahora no puedo. Max, ¿cuánto tiempo más vas a estar así? Llevas una hora sin despegarte. Es un asunto muy importante aquí. Hay un tal Artyom 2010 que se cree el mejor de todos. Yo le enseñaré quién manda. Vaya, los chicos no maduran nunca. ¿Sabes? Es impresionante que seamos amigas. Eres mi mejor amiga. ¿Sabes qué? Vamos a ser siempre amigas, aunque crezcamos. Sí, seremos amigas siempre. Y cuando seamos adultas, viviremos juntas. ¡Sí, super, vamos! Dasha, ¿y si nos vemos esta tarde? ¿No tenemos tiempo? Y antes siempre estábamos juntas y ahora solo nos vemos en Instagram. Te echo mucho de menos. Yo también. Por fin nos encontramos, Artyom 2010. Hola, Max Guapetón, el mejor para ligar. ¿Estás listo? ¿No irás corriendo a quejarte con tu mamá? ¿Y tú no vas a mojar tus pantalones? Como lo supo, basta de hablar. ¡Hurra! Es fin de semana, pasaré la noche viendo caricaturas y comiendo dulces en la cama. Estoy realmente cansada. ¿Qué? ¿Nueve de la noche? Bueno, veré una serie. ¿Qué? Ya es tarde y aún estoy mirando Instagram. Tengo que reírme más bajo o me oirá mi madre. Creo que viene mamá. Ahora esconderé el celular. Sonia, ¿estás durmiendo? No vayas a reírte. No vayas a reírte. Se fue. Bueno, un rato más en Instagram y duermo. Dasha, acuéstate. Ya es tarde. Mamá, ya soy adulta. Hago lo que quiero. Si me lo prohíbes yo, me escaparé de casa. Hoy, haz lo que quieras. Te ayudaré a recoger tus cosas. ¡No me quieres de verdad! ¿Qué pasa, hermanita? ¿Un día duro? Es como siempre. ¿Y tú qué? Fui a la escuela. He sacado muy buenas notas. Hice los deberes. Ya sabes, como siempre. Muy bien. ¿Cómo me gustaría volver a mi infancia? ¡Qué graciosa! ¿Qué hay de gracioso en lo que dije? Volver a tu infancia. Ser adulto es súper. Puedes hacer lo que quieres, como acostarte tarde. Comer estando fuera de la cocina. ¿Y tú crees que es súper? ¿No jugar con juguetes es súper? ¿Ir todos los días a trabajar es súper? ¿No poder salir con tus amigas es súper? La verdad es que nada de eso lo es. Ni caricaturas. Ni caricaturas. Absolutamente nada. Y además, ¿no juegas con tus amigas? No. ¿Y tampoco se regalan cosas entre ustedes? Ya no quiero ser adulta. No veo triste esta madre. Las traes. Mania, detente. Veo que alguien se ha convertido en una abuela y no me puede alcanzar. ¿Una abuela? Ahora verás.